Ahora nos vamos hasta Escazú, donde una serie de rótulos están envueltos en la polémica. ¿Por qué? Bueno, al parecer exaltan la imagen del alcalde de este cantón, que incluso en este momento sabemos que está involucrado como investigado, como una persona sospechosa en el caso Diamante. Joshua Quesada nos tiene el detalle. Joshua, ¿a qué se deben estos rótulos? Entonces, es poco común ver la imagen de un alcalde en publicidad. Buenos días, Melissa. Sí, justamente las calles de Escazú se han visto envueltas en polémica debido a una serie de rótulos que justamente se encuentran en algunas de ellas. En estos momentos estamos en la paralela de la ruta 27, ya al ingreso de Escazú, y quiero que observemos el rótulo que se encuentra justamente en esta localidad. Es primero un escudo de lo que sería la municipalidad de Escazú, y además el lema, este es el camino, Escazú, progreso. Aparentemente, esta imagen que tenemos en la carretera estaría generando problemas entre las autoridades, ya que según el manual de ingeniería del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, este tipo de colocación en las carreteras no es permitido. Bueno, y se preguntarán ustedes, ¿cómo un rótulo como este se coloca en una carretera que es nacional? Justamente esto se da debido a que la municipalidad de Escazú y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes habían llegado a un acuerdo en el cual podían realizar trabajos de mantenimiento, colocación de asfalto, demarcación que fuera necesaria, mientras tanto que se respetaran los parámetros que también sigue el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Aparentemente la colocación de estos rótulos no estaría envuelto en ese manual justamente de ingeniería que manejan las autoridades y menciona que además el acuerdo sobre circulación establece que es prohibido colocar las señales reglamentarias, letreros de cualquier tipo, ajenos al objeto de la señal que se trate, porque esto podría disminuir su visibilidad o alterar su carácter. Además se queda prohibido colocar avistos publicitarios en el derecho de la vía, en el dispositivo o en el soporte, salvo excepciones establecidas en el manual. Así que a pesar de que existe ese tema de excepciones que contemplen las autoridades, al menos en este caso no sería permitido que se coloquen este tipo de rotulación, principalmente porque puede afectar la visibilidad, Melisa. Además de que exalta, mencionan algunos en redes sociales, la figura del alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, que en estos momentos suspendieron de su cargo. Joshua, aquí otro detalle es que en este tipo de posiciones, cuando se es alcalde y a través de una elección popular, ya se pasa a ser un representante del pueblo, del cantón y no de un partido político. Y vemos cómo en este caso lo que se resalta efectivamente es el partido político al que pertenece. Aprovechando incluso podría decir... Por supuesto, y no solo se trata... Perdón, recursos públicos para precisamente exaltar un partido político. Por supuesto, recursos públicos que no solo se estarían utilizando en esta ruta paralela, sino que también se han colocado en otras calles del cantón, justamente ya cercanas a la municipalidad, y eso fue lo que ha generado preocupación en redes sociales, porque, como bien usted lo indica, el tema de la imagen del alcalde, pero también la visibilidad, al menos durante la mañana es claro que esta señal no representa ninguna otra, como lo es un seda, un alto, lo cual, pues, ayudan o brindan algún tipo de indicación en carretera. Esto se nota desde la mañana que es alguna otra señal que indica publicidad, o al menos en este caso la imagen del partido del alcalde. Pero en estos casos también se menciona que las autoridades competentes podrán retirar o hacer retirar sin previo aviso cualquier rótulo, señal o marca que no cumpla con lo normado en este manual. Estos son detalles que vienen en este manual, justamente, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Hasta el momento el Ministerio de Obras Públicas no se ha referido si va a retirar este tipo de señales en carretera, pero al menos en lo establecido en el manual esto puede ser permitido. No hay ningún tipo de norma que permita que este tipo de señales puedan colocarse y mucho menos, pues, con este tipo de mensajes que en estos momentos, por supuesto, que vuelve a ser un tema polémico, sobre todo por lo acontecido en las últimas semanas con el caso Diamante. De momento estos son todos los detalles desde Escazú.